Bienvenidos a mi cocina, bienvenidos a su cocina. En el día de hoy, como siempre, vamos a preparar cosas ricas, sencillas y muy, muy, muy prácticas. Hoy nos acompaña el chef Hugo Bustamante, chef de El Perla Negra, instructor también de gastronomía en el INADE. Así que tenemos todo un profesional con vasta experiencia en comida internacional, pero que le encanta mucho darle ese toque panameño a todas sus preparaciones. Hugo, bienvenido mi hermano. Gracias nuevamente, Amael. A mi nueva cocina de ají. Hugo, estamos preparando platos muy de la carta de El Perla Negra, donde vamos a encontrar mucho marisco, ¿verdad? Sí, listo, Amael. Bueno, casualmente el día de mañana arrancamos ya con la carta nueva del Perla Negra. Es una fusión de comida de marisco y algo también de carne y de pollo, pero nos enfocamos más en lo que es los mariscos. Mariscos frescos, ¿verdad? Mariscos al momento. Ah, qué bien. Bueno, el dueño, el señor Pedro Reyán, que en estos momentos debe estar viendo el programa. Amigo Pedro. Es una persona que realmente me ha dado la oportunidad de, como quien dice, voltear esto, lo de la carta completo, ¿correcto? Tenemos ya un mes con este proyecto y creo que las cosas van marchando, gracias a Dios, muy bien. Viento en popa, porque es el perla. Así mismo, así mismo. El día de hoy, Amael, vamos a presentar una entrada que es una tortilla de patacones. Tortilla de patacones. Tortilla de patacones, porque la vamos a aplanar muy bien, ¿correcto? La vamos a dejar en forma de tortilla y arriba de ella le vamos a hacer un mix de marisco salteado y lleva también un gratín arriba con la antorcha al final. Es una entrada que viene en tres buenas tortillas, ¿verdad? Una presentación muy bonita. Aparte de eso, también nos vamos a ir con unos langostinos, pero estos langostinos los vamos a macerar con diferentes hierbas frescas, ¿correcto? Aparte de eso, ¿qué le vamos a agregar? Le vamos a hacer un alajillo de pimentones morrones, pero lo vamos a flambear primero con ron. Con ron. Con ron. Claro, con ron. Esa línea tropical, ¿no? Y lo vamos a presentar con unos vegetales hervidos, ¿verdad? Y luego salteados, también con un toque de mantequilla, ¿correcto? Mucho sabor en esta receta. Entonces, todos los platos de nosotros, los platos fuertes, van acompañados de una ensalada mixta con una vinagreta de cebolla caramelizada. El día de hoy sí lo presentaremos solamente con los vegetales, pero para que sepan, cuando tengan la oportunidad de ir al Perla Negra, todos esos acompañamientos van incluidos dentro de los platos fuertes. Es una carta ya bien intensa, tenemos casi 30 platos, aparte de eso tenemos un menú ejecutivo durante el día, ¿correcto? De 11 y media a 2 y media de la tarde, ya si pueden buscar las redes de nosotros, arroba Perla Negra y Tiguay, ahí ven todo lo que estamos haciendo día a día. Oye, qué bien. Tenemos un día de promociones también de martes a viernes, ¿y están ubicados? En City Plaza, perdón, City Plaza, al frente del Crisol, al lado del Mercado del Calzado, el Perla Negra. Ahí mismo llega la estación del metro, todo. Hemos retomado la parte de la página de Instagram, la hemos volteado, ya estamos agregando todos los platos que día a día estamos sacando. Para que lo puedan ver. Claro. El patacón tortilla, tú sabes, curioso de cómo vamos a hacer todo el patacón tortilla. Vamos a tratar de sacar tres. Tres de un plátano. Tres de un plátano para que la tortilla sea bien grande. Ok, ¿y ese lo vas a aplastar a lo largo? Lo vamos a aplastar a lo largo. A lo largo, para que se vea. Para que se vea, ajá. Oye, qué bien. Vamos a enumerar un poquito los ingredientes. Vamos a tener acá para la ensalada de vegetales. Este para los vegetales acompañados tenemos zanahoria, brócoli y coliflor. Oye, qué bien, muy buen color, ¿eh? Ajá, este es lo que va a acompañar el plato. El langostino al ajillo. El langostino al ajillo, ok. Ajá, tenemos pimentón morrón, tenemos perejil, que al final va sumamente picado y es muy importante que este producto se le coloque allá cuando va a salsear. No dentro de ellos. Pues se pone negro. Claro, se pone negro. Otro ingrediente muy básico, aceite de achote para todo. Como siempre digo, no puede faltar en la casa eso, usted puede hacerlo de mi forma. Aceite de achote con hierbas aromáticas. Importante que cuando estás haciendo el achote, Amael, no dejar que él haga ebullición. Exacto, porque se quema. Se quema y te amarga de una vez. Aquí le ponemos tomillo, romero, todo eso. Paciencia, hacer este aceite es paciencia, un tibio, un calientito ahí y lo dejas ahí que él solito vaya sacando y al tercer día, segundo día, ya lo cuelas, ¿no? Claro, así mismo. Para que ya tenga ahí listo y tú lo puedes volver a reutilizar siempre y cuando sea durante esa semana. Mira tú, o sea, siempre fresco lo reconoce. Claro, siempre fresco. Aquí tenemos pimentón de la vera, que es un pimentón seco. Correcto, tenemos mantequilla, tenemos el ron, en este caso, vamos a hacerle una... Es que no tiene pimentón de la vera, paprika. Paprika, exacto, paprika. Tenemos ron, este es ron abuelo igual, tenemos limón, correcto. Tenemos un marisco mixto acá, ajo, tenemos un polvo de marisco, correcto. Esta es una salsa de tomate fresca que se hace en la casa, parecida a uno pomodoro. Pero más criolla. Más criolla, exacto. Tenemos queso mozzarella, tenemos leche de crema, también se puede utilizar crema de batir. Acá tenemos sazón de olla de azafrán. De azafrán, ese es el color, el colorcito. Y es bajín, para los mariscos va al punte. Va muy bien. Ajá, va al punte acá, correcto. Nuestro plátano, correcto, sal y pimienta siempre al gusto, aceite de oliva. Y creo que no puede faltar limón y ajo. El limón siempre va a ser un toque para marinarlo el marisco, pero muy... Rapidito. Rápido, una pizca solamente antes de llevar a dorar. Y acá no puede faltar la sal y pimienta al gusto y nuestro aceite de oliva, que siempre vamos a ir mezclando el aceite de oliva con la mantequilla, Mael, que es muy importante. Ya tengo el aceite caliente para darle la primera fritura al plátano para luego aplastarlo, ¿no? Exacto. Si quieres podemos empezar pelando los plátanos para que en público la gente vea, pues que no es tan complicado como a veces pensamos. O sea, normalmente yo traje dos, pero normalmente en el Perla Negra para un plato sacamos tres, correcto, para que sea una buena tortilla y la presentación sea bien amena y bien vitosa también. Claro, vitosa. A veces tú vas al lugar y te ponen dos platanitos ahí como que no querían hacerlo. Aquí estoy viendo que la presentación es muy importante. La comida entra por los ojos, ¿no? Listo. Entonces, Mael, aquí lo que vamos a hacer es que, bueno, si en casa no tenemos cómo aplanar el patacón, lo podemos hacer con la parte de abajo de un vaso y un papel puesto. Por esa parte no hay problema. Exacto. Ven, aquí vamos a sacar los tres pedazos de patacones, mientras el chef corta y divide el plátano. Como ven, ya nuestros plátanos están en el aceite para llevarlos al punto de poder aplastarlos. Mientras eso sucede, el chef Hugo, pues vamos a arrancar con el manejo de nuestros vegetales, ¿no? Claro, el mixto de marisco. Para el mixto de marisco vamos a agregar, Mael, una media cebolla y un corte fino, que en el término gastronómico es brunoise. Brunoise. Ajá, exacto. Y vamos a agarrar un diente de ajo. Ese sí lo vamos a llevar en chifonada, Mael. Ok, bien finito. Es recomendable, Mael, siempre, en el caso de los mariscos y la cantidad de ajo, ¿verdad? Una cantidad, dependiendo de los mariscos, porque al final te lo puedes dejar muy amargo también. Ok, ok, ok. Entonces vamos a agarrar la mitad del ajo, de ese diente. Sí, o es un diente grande, ¿no? Si su diente es más chiquito, bueno, ocupe lo todo, ¿no? Y aquí sí vamos a agarrar media cebolla, ¿correcto? Y lo vamos a cortar bien fino en brunoise, que sería este corte. Se ve bien menudito, ¿no? Porque al final no quieres pedazos grandes de cebolla en tu mixto de mariscos, solo el sabor. Entonces, si tú ves, Mael, de la media cebolla, use... O la media. La media. O sea, un cuarto de cebolla. Exacto, Mael. Entonces, aquí tenemos esto ya laminado, luego lo pasamos nuevamente, un poco más fino, para poder llevarlo a la mezcla del marisco. Exacto. Entonces, tenemos un sartén, Mael, ahí vamos a combinar lo que hablamos, aceite de oliva con mantequilla. Correcto. Siempre esta combinación da sabor, pues, y ayuda a que no se queme la mantequilla. Entonces, voy a ir colocando, Mael, acá la cebolla y el ajo en este recipiente, para luego ahí que tú me ayudes a agregarlo. El patacón es importante, Mael, que se fría, que se fríe, perdón, que tenga bien compacto y bien cocido, porque después, al aplanar, se puede romper, y también por el tamaño, que es un poco más grande también. O sea, en casa hay que tener mucho cuidado en esta parte también. Sí, porque si lo freímos muy poco, cuando vamos así, se rompe, porque todavía no ha llegado el calor al centro. Exacto. No lo haga muy caliente, porque entonces se le va a dorar, usted va a pensar que está listo, y no es el caso. Y exacto. Así que, con calma en este procedimiento, aquí no necesitamos que esté tostado, ni dorado, ni bonito, simplemente lo que necesitamos es que el calor llegue hasta el centro del plátano, para que lo ablande, y luego usted pueda fácilmente presionarlo, como le dijo el chef Hugo, con el fondo de una botella, con un plato, pero siempre con mucho cuidado. En este caso, Amael, nosotros, ¿qué hicimos? Agarramos un vaso, le pusimos cipro, y lo vamos a aplanar con esto. Si no tenemos en casa un aplanador, también puede ser. Claro. Entonces, Amael, aquí lo que vamos a utilizar ahora son los mixtos de marisco. Le voy a dar una pasadita más para aminarlo. Sí, para que estén más finos, porque recuérdense que esto va sobre la tortilla de plátano. Claro, y usted quiere poder morder y que no se te venga todo el marisco en la primera mordida. Exacto, exacto, así. Y podemos utilizar marisco fresco del momento. De lo que usted quiera. Claro, camarones, tenemos mix. Usero de pulpo solamente. Exacto, lo puedes utilizar. Y ahora, le pasa, hicimos pulpo muy bueno aquí, ¿te acuerdas? Ah, sí, claro, ese fue. El pulpo, creo que para mí no le gusta bastante. Demasiado, y también, Amael, que el pulpo también lo importante cuando tú lo cocinas, que es el... El asustarlo. Claro, el asustarlo y que quede al dente, ¿no? Sí, que no quede. Te vanezca cuando lo estás salteando. Sí, es desagradable en boca sentir como que, tú sabes, como si fuera una pasta. Claro, aquí, Amael, es importante que en nuestro restaurante, el Perla Negra, van a encontrar una variedad intensa de marisco. Aparte de que también tenemos opciones de pollo, carne, cerdo. Claro, tenemos una hamburguesa muy buena, Amael, que le voy a dar promoción a esa hamburguesa. Se llama la Perla Negra, esa hamburguesa es a base de carne con chorizo tableño. Correcto, Amael. ¿Y qué tiene, Amael, que va con una cebolla confitada en miel de caña, morada? Tiene también una mayonesa de tomate con pimentón y aguacate. No, hombre, no. Está muy buena la hamburguesa también. Yo soy hamburguesólogo. Donde voy yo primero pido la hamburguesa y después pido el salmón. Primero la hamburguesa. Listo, Amael. Aquí ya tenemos ya el índice de marisco. Ya listo. Esos patacones ya se los... Sí, ya los vamos para afuera. Ajá, y luego los vamos a dejar reposar un ratito para después aplanarlos. Voy a ponerlos acá. Ajá, entonces, ¿aquí qué vamos a hacer, Amael? Ya tenemos el aceitito caliente con la mantequilla. Ajá, le vamos a agregar el ajo. Ajá, correcto. Busco una cuchara de madera. Y la cebolla. Importante que siempre que agregas un vegetal y lo vayas a mezclar antes de tu proteína, también darle sabor. Sí, sí, sí. En este caso... Un toquecito de sal y pimienta no está mal. Exacto. O el sazonador que vayas a usar. Ajá, sal y... Pimienta recién molida. Esa es la mejor para cocinar. La mejor para cocinar. Exactamente. Sal y pimienta. O sea, acá agregamos nuestro marisco ya cortado. El olor. Correcto. Nuestro marisco ya cortado. Y lo vamos a macerar, Amael. Ok. Entonces, acá vamos a darle un toque de pimentón de la vera. Correcto. O paprika en casa. Claro. Pueden conseguir paprika picante o dulce, ¿no? Sazón. Depende del gusto. Sazón de azafrán. Uf. Un toque. Correcto. Muy... Una pizca de sal. ¿Por qué? Porque la sazón azafrán... También tiene un toque de sal. Claro. Le agregamos... Pimienta, molina en grano. Mezclamos. Miren cómo ese color de una vez empieza a salir. Y lo vamos a colocar acá. Viene. Listo. ¿Ven? Y incorporamos. ¿Ven? Miren esos colores, cómo resaltan. De una vez empiezan a salir los aromas propios del marisco junto con el ajo y la cebolla. Y por supuesto, ¿no? El sazonador con azafrán que le puso el chef, Hugo, también trae algo de aroma. Porque viene... Eso tiene... De seguro tiene hierbas y especias. No solo azafrán. Así que todo ese caldito. El limón. Una tapadera de limón nada más. Una sola. No medio limón. En la barriguita, la parte de arriba. Exacto. Un par de gotitas. No es mucho. Pero el ácido de limón lo que hace es extraer mayor sabor de todo. Integra todo. Siempre un toque ácido es bueno. Aquí le vamos a agregar... ¿Por qué no agregué el aceite de achiote de primero? Para que no lo mate. Ok, claro. Correcto. Entonces aquí le voy a agregar una cucharadita de aceite de achiote. Ya. Sí, porque si no hasta el color se le puede ir. Claro. Miren. ¿Cómo lo ve? Listo, Amael. Miren eso. ¿Ven? Color y sabor. Le vamos a agregar... Bueno, mientras esto se termina de integrar, ¿qué le estamos poniendo aquí? La salsa de tomate fresca. De tomate. Dos cucharadas. Miren eso. También. Tomate casero, ¿ah? Casero. Si en el momento no tienen y quieren usar alguna de sus favoritas comercial, también puede, ¿no? Y dos cucharadas... De crema. De crema de leche o crema de batir. ¿Eh? Miren cómo esto ha cambiado. Hola amigos de aquí. Bienvenidos a su cápsula Hablemos de Café. Hoy vamos a hacer coctelería a base de café y hoy vamos a hacer una refrescante. En este caso no va a llevar licor, simplemente agua tónica y el expreso. Esto va a ser entonces un coffee tonic. ¿Qué les parece? Sencillo, muy fácil de hacer. Un vaso. Abundante hielo. En esta receta lo que necesitamos es que el hielo no sea un problema. Necesitamos tener bastante hielo de posibilidad que salga del vaso si es necesario. ¿Ven? ¿Cómo se los presento de esta forma? Aquí. Suficiente hielo. ¿Por qué? Porque vamos a usar bastante líquido y eso va a hacer que se deslía muy rápidamente. Si los trozos hielos son más grandes, mucho mejor. ¿Ven? Procedemos a abrir nuestra agua tónica. Busque la mejor calidad que pueda tener en el mercado, ¿no? Porque vamos a disfrutar de un buen trago. Y simplemente la vamos a verter con calma para que las burbujas no excedan el vaso. Súper sencillo, súper refrescante para los calores de Panamá. Y la verdad que dependiendo del café, las mezclas de los tonos del expreso van a maridar muy bien con lo herbal de esta agua tónica de excelente calidad. Llevamos hasta ahí. Y ahora le vamos a verter nuestro expreso. Con una onza de expreso podrán hacer este maravilloso coctelito. Bueno, espero les haya gustado este excelente coctelito. Como les recuerdo, no tiene alcohol. Pero si ustedes en algún momento quieren para, tú sabes, un día de piscina, una barbacoa, agregarle una onza de ron. Y ya tienes un coctel refrescante con agua tónica, un licor de tu agrado y el mejor café de tu vida. Café de 7 granos, café de Panamá. Bueno, los invito a que vean la próxima cápsula de Hablemos de Café. Desde 7 granos, síganme en las redes, arroba amael27, arroba 7 granos y arroba el ají de tu vida. Nos vemos en la próxima. Y estamos aquí con los patacones con el marisco que vamos a hacer. Entonces, ahorita vamos a preparar una crema de leche, ¿cierto? ¿Crema de leche o crema de batir? Con crema de batir para luego mezclarlo con esto y darle ese cuerpo cremoso para luego de frito los patacones ponérselo arriba. Recuerden que todavía tenemos en la primera fritura, solo lo hemos aplastado. Ya tienen los tortores. Igual, amael, en casa ustedes lo pueden tener en la primera vuelta aplastado, te ponen en papel film, se congela. Después una vez eso tú lo dejas sacar, reposas unos tres minutos y lo fríes. Eso no pasa nada. Ah, miren qué bien, pueden ir adelantando eso. Claro, amael, yo sí lo que quiero es que degustes esto para que veas cómo está quedando ya la mezcla del mix correcto de la tortilla. Bueno, sincero, así como está, está rico, pero imagínate con crema y vino blanco que vamos a hacer esa reducción acá. Vamos a agregar un toque de vino blanco, correcto, lo vamos a dejar que haga ebullición o que hierva, ¿verdad? Y luego le vamos a agregar la crema de leche o crema de batir, claro. Eso es el olor a vino, lo que queremos es como concentrar ese dulzor del vino y que vaya el alcohol salvo. Claro, y también porque son técnicas que al final en casa se hacen, ¿para qué? Para que agarre más cuerpo el mixto de marisco, no se separe la salsa que dejó este mixto con la crema y el vino. O sea, una vez que ya está haciendo ebullición, podemos agregarle entonces, bueno, entonces le agregamos la crema. Sí, ya está rompiendo ebullición, creo que miren acá como el vino. Lo que buscamos es siempre reducirlo un poquito para que el alcohol se vaya. Que quede los azúcares y el sabor característico del licor, en este caso un vino blanco, ¿ven? Lo puede hacer con ron, puede hacer... Rosado también, para los mariscos le va muy bien. Ven, ahí está, ahora ya podemos tirar entonces la crema. Vamos a agregar la crema, correcto, ahí. Llega un momento, Amael, que ya se va a separar en un segundo, pero cuando ya comience a agarrar... Miren, ve, eso es la crema, esa crema, ve. El hervor va agarrando ahí, listo. Y luego de ahí vamos a agregar, correcto... Miren eso, qué fino, los mariscos. Los mariscos. Ahí está. Listo, Amael. Miren eso, cómo va coloreando la crema, cogiendo el color de la azafrán. Exacto. Que ya previamente le habíamos... Y esto está, señores, listo, pidiendo patacón. ¿Ven? Ya eso está pidiendo patacón, es cuestión nada más de ajustar. Sí, pero yo lo creo que así está bien. Amael. Así eso está perfecto. El sabor, Amael, viste, de una vez ya hace la fusión de lo que es el vino. Y el cuerpo de la crema, le da... Dale, le da otra contextura también. Sí, otra, otra. Ya esto lo vamos a apagar, ya eso está listo. Solo está esperando freír los patacones, en el otro bloque lo vamos a montar. Vamos a arrancar ahora con los vegetales, me decías, ¿verdad? No, vamos con lo que es el alajillo, el segundo plato, porque como hay un procedimiento en el segundo plato, que hablamos del langostino con los vegetales, igual ya tenemos nuestra agua hirviendo para también cocinar... Blanquear lo que es el brócoli, el coliflor y la zanahoria. Pero es importante que siempre al agua donde vayas a blanquear tus vegetales tenga sabor. Al final yo también le pongo, Amael, le puedes poner en casa culantro, una hojita, hoja de laurel si deseas, una, un tomillo. Me parece muy bien, cualquier hierba fresca, tú puedes darle sabor a tu agua. O sea, aquí le vamos a agregar una cucharadita de sal, correcto, para que agarre sabor. Y ¿qué vamos a utilizar aquí? Tenemos tres vegetales, correcto. Sí. Estos vegetales son fáciles de blanquear y este es el que más demora que es la zanahoria. Entonces aquí vamos a cortar la zanahoria. Esto es para una orden, Amael, lo que estoy presentando es para una orden del plato. Que como ven, ustedes que vayan a pedir perla negra, vayan a degustar esto, ustedes lo pueden pedir. Acompañamientos están en la carta abajo, aparte, vegetales salteados, vegetales hervidos, su papa, sus patacones, yuca asada, yuca frita. Entonces listo. Entonces aquí le vamos a agregar a la zanahoria, vamos a hacerle un corte peculiar, este tipo de corte, diagonal, me gusta mucho, sobre todo para presentar en el plato. En el plato. Correcto. Entonces aquí tenemos ya la zanahoria, correcto. Aquí vamos a colocar el brócoli, correcto, a la mitad, ahí queda perfecto. Perfecto, así también se puede montar y colocar bien en el plato. Exacto. Que te ruede de un lado para el otro. Y coliflor, vegetales que realmente a la persona son mucho de degustar, este tipo de vegetales. Entonces aquí le vamos a poner tres tipos de vegetales, coliflor, brócoli y zanahoria. El que primero va a entrar al agua caliente es la zanahoria, ¿verdad? Es la zanahoria, más el luego de ahí el coliflor. Ya cuando vemos que esto ya está casi, metemos los otros. Es importante que cuando blanquees también, una vez que retire, si no tienes hielo, colocarlo a la nevera. Pero es bueno darle siempre un choque de frío para que se mantenga. Sí, ahí tenemos hielo, ahora vamos a poner un bolco de hielo para cortar la cocción. Exacto. Entonces ahora nos vamos con qué? Nos vamos con nuestra receta de alajillo. Aquí vamos a utilizar a Mael, para eso vamos a utilizar aceite de achosta. De achosta. Pero que va a ser lo importante, Mael, lo vamos a hacer. En este aceite que nos quedó de saltear los mariscos. Exacto. Que ya tiene color, ya tiene algo de sabor también. Entonces aquí sí vamos a agarrar en chifonade el ajo finamente picado. El diente entero en esta vuelta, ¿verdad? El diente entero, correcto. Una vez que se pase en lámina, lo picamos una vez más, correcto. Y lo dejamos que quede finamente, Mael. Ajá, queremos que esté bien, bien finito. Ajá, que quede bien fino, ¿por qué? Para que el ajo no se sienta tan amargo al qué? Al degustarlo y a la mezcla que lleve. Ajá. Porque esto es rápido, esto es rápido. Esto no es que se ha cocinado mucho tiempo. Claro, entonces ya tenemos esta parte aquí, correcto. Y vamos a utilizar morrón. A mí me fascina trabajar con este tipo de morrón. Sí, se consigue fácil en todos lados. El de lata es excelente. Y si no tienen pimentón morrón, pueden trabajar con qué? Con pimentón fresco. Fresco. Fresco, igual. Lo único que hay que desvenarlo bien y darle un poco más de calor. Exacto. Entonces, este corte también lo vamos a llevar en un corte en brunoise para que haga el contraste con el alajillo. Recuerden que aquí vamos a utilizar ajo, pimentón morrón. También vamos a utilizar un toque. Un toque de limón. Un toque de limón, correcto. Nuestro vino blanco, que no puede faltar en ese alajillo. Y al final, el perejil picadito. Perejil picadito. Recordemos que también en esta receta, nuestros langostinos van marinados, correcto. Aquí tenemos unas 7 o 11 langostinos. Ahí van macerados y al final, recuerda que van ahí flameados en ron. Es lo que va a hacer la mezcla del alajillo con el ron. Rico, rico, rico. Tengo ya el aceite aquí calientito. Ajá. ¿Por dónde empezamos? Vamos a agregar. El ajo primero. El ajo. ¿Correcto? ¿Correcto? Listo. Y también le vamos a poner como un cuarto. De cebolla. De cebolla. De una vez el ajo dice aquí estoy presente. Igual el corte de la cebolla más el brunoise. En brunoise. ¿Cómo aprendemos acá? De una vez ahí. Eso. Vamos integrando todo. Vamos cogiendo su colorcito de achote también. Vamos a agregarle un toque. Sal, como siempre. Sazón. Listo. El aroma. Ahí le vamos a agregar. Vamos a agregar la mael. Los morrones. Los morrones. Rico, rico. Una vez que agregamos los morrones. A mael ahí le vamos a agregar el vino. El vino. ¿Ven? Simplemente es como la mezcla de los sabores. Vino nuevamente. Morrón, ajo, cebolla y sazón. ¿Ven? Aquí a mael le vamos a dar. Un chorrito de limón. De limón. Exacto. Y lo vamos a agregar. Un poquitito ahí que coja calor y que la cebolla se ablande un poco más. Exacto. Y después picamos el perejil bien finito. Se lo colocamos ya al final cuando apagamos. Exacto. Y así probamos y vemos si hace falta algo. Normalmente ustedes también en talajillos, si en casa ustedes tienen huesos de pescado o algo, pueden sacar un fumé o el famoso caldo de pescado y le pueden agregar un poco a su ajo. Como pueden ver, le estamos dando la última fritura o fritada o la parte final del patacón para que tenga ese crunchiness, no ese crocante del patacón. Ese crocante del patacón. Miren que medio están. Ya tenemos la... Ya tenemos nuestro topping del marisco. Que esa es la que vamos a colocar acá. Ese va encima del tostón. Ajá, ese va encima de... O sea, hay que esperar a que salgan. Hay que esperar a que salgan. Vamos aquí, ya están cogiendo... Me ha gustado mucho este tostón largo. Largo. Te da mucho espacio para trabajar. Por eso se le llama en el restaurante Perla Negra, le llamamos a este plato, tortilla de patacón. Una tortilla, literal. Ajá. Ahí le falta. Ahí le falta. Que quede bien crocante. Amal, ya la zanahoria está lista. Ya la blanqueamos porque era la que más demoraba. Ahora vamos con lo que menos demoran, que son el brócoli y el troliflor. Entonces aquí, importante, este plato lleva lo que es el mix de marisco que hicimos, la receta, correcto. Luego lo vamos a colocar en este plato, en una hoja de bijado arriba. Muy bonita la hoja. Vamos a presentar el mix arriba y luego lo vamos a gratinar con nuestro... Con eso, preso. Claro, lo vamos a llevar a un gratín luego. Esta receta está... No, 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 muy, muy bien. Lo importante del patacón, chef, y a mí me gusta es que sea crocante. Exacto. Hay veces que o los dejan muy gruesos y no los fijan suficiente. Queda muy suave en el centro. Muy suave. Y hay que llevarlo crocante, ¿sabes por qué, Amael? Por la humedad de las salsas que le estamos colocando en la parte de arriba. Exacto. Si no se verifica que esté bien, bien tostadito, no es tan agradable al paladar, ¿no? Sí, yo digo que ahí ya estamos tan excelentes ya. Traquean ya. Listo. ¿Qué dice? Vamos a hacer el exceso de aceite. Estas de fumadera son buenas. Excelente. En casa deberíamos tener todas unas. Exacto. Entonces aquí ustedes ven, miren este tostón, como dice el chef, Amael, crocante, miren. Aquí lo podemos ver, miren. De una vez suena. Listo. Entonces vamos a nuestro emplatado, Amael. Correcto. Entonces vamos a poner un tostón. Un tostón. Listo. ¿Ven? Listo. Aquí va. Vamos a montar. Eso. ¿Ven? No, pero usted hace todo en casa y usted queda como lo grande. Y si bien la receta que dimos es para los tres tostones precisas. Ustedes van a ver que aquí la receta es exacta a la cantidad adecuada para esta tortilla de patacón. Exacto. Miren qué bien. Y al final crean que todo el mundo va a salir satisfecho con la porción que le ha tocado. Amael, necesito que pruebes para que vean. No. Eva, quiero una orden ya. Entonces aquí vamos a agregarle mozzarella. Señores, si en casa o señoritas, los televidentes en estos momentos que no están viendo el programa El Ají de Tu Vida, no tienen este soplete, lo pueden llevar en una bandeja y lo meten al horno. Sí, en la parte de arriba. Claro. Y él se va a derretir. A lo mejor no coja el dorado que le da el soplete, pero igual se va a fundir. Bájale la intensidad. Eso. Ahí. ¿Se apagó? No. No. Ahí está. Ahí está bien. Creo que se... Ahí. ¿Ven cómo se va dorando de una vez? Ahí estamos. Ahí estamos. Guau. Miren el gratin cómo queda. Claro, usted lo hace en la mesa, ahí delante de su familia. Con cuidado, lejos de los niños. O sea, que los niños meten la mano, ni cuenta se da. Pero ahí vemos el gratinado. Y esa fragancia que bota el mozarella con el marisco mixto. Miren esto. Ah, esos patacones han quedado en su punto. Bueno, estamos de regreso ahí con esa imagen bella de los patacones de tortilla con el marisco que hizo el chef Hugo. Y ahora vamos ya a arrancar con el plato principal. Sí, el plato principal, Amael. Ya tenemos nuestro ajillo acá, Amael. Le podemos dar... Ajá. Miren cómo agarró cuando redució. Ahora, ¿qué le vamos a agregar, Amael? Ajá. El polvo de consomé de marisco. Ajá. Le vamos a agregar esto. Ahí va. Esto intensifica aún más el sabor. El sabor. Recuerden que estamos trabajando con marisco y la idea es que, correcto, haga un sabor, una fusión con esto. Y, Amael, mira, esto... Tiene crema, tiene vino, tiene escándalo. La crema de marisco es la que le da el espesor. Sí. Correcto. Y ya al final el perejil. Aquí nada más tenemos vino blanco, correcto. Y crema. Y listo. Y la crema de leche, ¿no? Ah, no, el ajillo no tiene crema. No. La crema era ya. Era vino blanco, ¿cierto? Más el prueba. Solo vino blanco. Lo calientas y pruébalo. Yo no le ponía más. Ya. Lo que necesito es darle, exacto, un poquito de... De calor. De calor. Bueno, ahí se va calentando poco a poco mientras... Y le vamos a picar... El perejil. Bien finito, me decías, ¿no? Bien finito. A lo último, Amael, siempre para que no mate ese color, porque mire el contraste que tiene esta salsa. A veces en casa, cuando vamos a picar perejil, tenemos la costumbre que, ojo, es una buena costumbre de lavarlo. Claro. Pero no lo pique mojado. No. Porque entonces no va a quedar como le va a quedar... Este ya está lavado, está limpio, correcto. Y bien seco. Y bien seco. Que la idea es llevarlo fino, porque esto no tiene sabor, correcto. No tiene nada, es para darle solamente color y que haga un resalte en tu salsa, en este caso. Entonces, aquí ya picamos, Amael, y la agregamos. Va. Voy a revolver acá. Listo. Entonces, Amael, vamos a ir macerando los langostinos. Ajá. Correcto. Que vamos a tener un sartén ahí. Miren ese color. Mira, de una vez. Miren ese color. Vamos con un sarténcito. Uf, este es belleza. Belleza, eso está. Un estilo de alanillo diferente, Amael. Sí, diferente. Está esperando el langostino, nada más. Como ven acá, ya tenemos nuestros vegetales. Ya blanqueados. Ya blanqueados, listos. Solamente ahora es de saltear. De saltear. Correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá, Amael? Vamos a macerar los langostinos. Ok. Vamos a agregarle... Pimienta recién molida. Pimienta recién molida. Que te recomienda el chef Hugo. Un toque de sal. Vamos a agregarle... ¿Este qué es? Azafrán. Azafrán. Un toquecito. Ok. Le vamos a agregar un toque... La paprika o el ají de la vera. De la vera. Correcto. Y le vamos a agregar... Paprika también le va muy bien. Si no tiene el... Un toque, Amael. De limón. De limón. Un toque títrico. Entonces, si ven aquí... Correcto. Lo vamos... A envolverlo. A envolverlo. Para que todo se cubra el langostino con el macerado que acaba de... El langostino está entero. Está limpio en el centro y solo dejamos la cola acá. Como decoración, ¿verdad? Exacto. Para poder presentarlo bien también. Listo. Acá, Amael, ¿qué vamos a tener en un sartén? Ajá, aquí ya lo tengo caliente. Vamos a colocar mantequilla y aceite de oliva. Vamos para allá. Aceite de oliva. Ajá. Yo lo que quiero, Amael, es solamente dorarlo y darle un toque después al horno. Ok, perfecto. Tenemos... Mantequilla y aceite de oliva. Mantequilla y aceite de oliva. La combinación perfecta. Importante que en esta receta, Amael, es donde nosotros vamos a... Flambia con el ron. Con el ron, abuelo. Correcto. Ah. Una vez que nosotros flambiemos, doramos de ambos lados este langostino aquí, retiramos los langostinos para llevarlo al horno y agregamos en ese flambeo el alajillo ahí. Ok. Para que haga también la mezcla. Ya, hacemos el langostino. Le tiramos el ron. Ajá. Después, cuando ya se ha evaporado el alcohol... Lo retiramos. Lo retiramos, el langostino va al horno. En otro. Y aquí entonces tiramos esto para darle ese sabor al al ajillo. Y que haga el contraste con el ron. Ya. Así, miren. Vamos a buscar una... Yo tengo por aquí una... Andejita para llevar al horno los langostinos. Aquí está. Después que estén listos, lo montamos aquí. Exacto. Ya, si quieres, lo puedes tirar ya. Ahí está. Listo. Él va a coger color en un momentito, por eso es rápido. Ahí que coja algo de color. Y lo vamos a llevar entonces, como dice el chef Hugo, al horno. Al horno, exacto. Si en casa no tiene horno, bueno, lo lleva, lo tapa y lo deja ahí. Pero la idea del horno, Amael, es que la contextura se mantenga. Claro, claro. Se mantenga firme y que también termine de darme la cocción completa al langostino. Vamos a esperar que se... ¿Tendrás alguna tenaza, Amael, para...? Sí, como no. Tengo una aquí. Listo. Entonces, ahí vemos. Vuelto todavía. Le damos un par de segundos más. Sí, esta es cuestión de segundos. Esto no es 10 horas, ni 20 minutos. Y más los langostinos que son rápidos de cocer. Ahora sí, miren. Miren. Cómo se va enrollando. Eso. Listo. Ahí vemos. Miren eso. Y en casa sí, si vamos a trabajar con ron, hay que tener cuidado porque él siempre hace... Sí, con la llama. Acá no tenemos llama, bueno, aunque podemos con el soplete, tú sabes. Ajá. Ande, yo... ¿Tú tienes el lighter? Sí, el lighter te lo coloqué. Ya, es que Jorge guarda todo rápidamente. Bueno, no sabemos dónde está. Así que vamos a agregarle ron. Listo. Si hubiera llama, pero igual el efecto es el mismo. El efecto es el mismo, los sabores se mantienen. Así el ron ataqué. La idea solamente es que él haga cuestiones segundos también, se retiramos. Y lo ponemos acá. Acá tengo las tenazas. Vamos a darle una vueltita para que agarre el ron de todos lados. Exacto. Y para afuera. Uno. Dos. Y tres. Y vamos a agregar, Amael, ese al ajillo aquí. Miren eso. Wow. Ahora, como tú lo probaste ya, vas a ver la diferencia ahora con el ron. Claro. Le va a agregar un toque dulce. Aquí le bajamos la mecha porque ya no necesitamos tanta intensidad. Claro. Ya para mí esto está ready. Eso está listo, Amael, ya. Del cielo a la tierra, la verdad que cambió para bien. Eso, listo. Ya lo retiramos y listo. Lo vamos a llevar, ¿qué? Dos, tres minutos al horno. Dos, tres minutos al horno, exacto. Listo, aquí lo vamos a poner. Nuestros langostinos ya salieron del horno. Como les decía, dos minutos, ya estamos listos. Ahora vamos a pasar a saltear nuestros vegetales. Ya tenemos aceite de oliva. Aceite de oliva. Acuérdense que ya están blanqueados. Ya fueron pasados por agua hirviendo con sal, agua fría con hielo, para mantener el color que ven ahí. Y si vemos aquí, Amael, solamente aceite de oliva porque igual ya están saborizados. Entonces, mira, Amael, la salsa. Yo quiero, Amael, que nuevamente tú pruebes esta salsa ya terminada con el vodka. O el ron. Ajá. Con el ron, perdón. Correcto, mira. Qué va, está demasiado rico. Miren esto. Miren, miren eso como quedó. Listo, ya quitamos listo, Amael. Luego esos vegetales, esas cuestiones nada más de segundos y aceite de oliva. Ya, más nada. Algo, verdad, algo que es bien saludable, solo aceite de oliva y el agua que ya estaba saborizada. No es necesario colocarle ni sal ni pimienta. Entonces, recordemos que en el Perla Negra siempre los platos van a venir con dos acompañamientos. Una ensalada de la casa muy famosa que lleva un aderezo de cebolla caramelizada. Miren qué bien, ya saben. Aquí lo vamos a presentar, Amael, solamente con los vegetales. Ya huele, ya está listo. Listo, aquí te voy a probar la tenaza porque esto está caliente. Así es, así es, chef, cuidado. Listo, vamos a poner esto por acá que vamos a comenzar con el emplatado. Listo. Listo. Ya, te voy a poner esto por acá. Listo. ¿Ves? Listo. Y nos va a faltar entonces este silo, dale. Listo. Ahí como lo va colocando, haciendo colores, diferentes alturas, formas. Qué bien. Y la idea, Amael, aquí tenemos tres variedades, brócoli, coliflor, zanahoria, correcto. Combina muy bien entre sí. Y algo saludable también. Para no cargar tanto el sato, ¿verdad? O lo puede pedir con patacones si quiere, en la perla. Son dos acompañamientos que ustedes deseen, en cada plato fuerte. Listo, ahí nos vamos con esto, Amael. ¿Es suficiente? Listo. Vamos a limpiar un poco el plato. Y esto es la idea, Amael. Luego presentarlo. Correcto. Entonces, vamos a agarrar vegetal. Una base ahí. Ajá, para que haga la altura ahí. Oye. Correcto. Luego hacemos esto aquí. Miren, eh. Listo. Y el otro ahí. Vamos a ponérselo aquí, para que se vea el contraste de los colores. Ok, perfecto. Y ahora solo lo corrías con la salsita, ¿no? Exacto. Bueno, esto se ve que va. Como este es el frente del plato, con el logo, porque todos nuestros platos tienen el logo, el perla negra. Vamos a colocar nuestro alajillo con ron. Cada uno. ¡Wow! Bueno, señores, si a usted esto no le abre el apetito, no sé qué lo hará, pero esto está quedando súper, súper delicioso. El problema es que ahora va a haber una pelea por esos langostinos aquí. Una vez termine el programa, bueno, Chef Hugo, quiero agradecerte por haber participado con nosotros hoy, habernos enseñado este delicioso plato. Recuérdanos, por favor, tus redes sociales, donde te podemos conseguir contactar. Sí, bueno, sabemos el Instagram del Perla Negra, arroba Perla Negra Pretty Why, mi Instagram, Chef Rayita Abajo, Hugo Arturo. Correcto, Perla Negra City Plaza, al frente del Crisol, al lado del Mercado del Calzado. Este plato ha quedado en su punto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!